hola amigas de youtube como están espero que estén muy bien el día de hoy les traigo este hermoso tutorial con tonos amarillos una amiga me mostró la foto en facebook y pude recrearlo más o menos parecido un saludo amiguita y bueno comenzaremos primero que nada con esta base de l'oreal truma y de esta de cover a mi voto están las dos juntas no sé por qué pero me gustan las dos juntas una de ellas es más clarita que la otra pero las dos son en todo país muchas ya conocen esta táctica que me pongo para que la sombra de la línea de la sombra que declara usar este color primero un blanco en todo el la línea de arriba y ahora este colorcito es como un rosadito clarito humedecemos la bracha para que haga más brillo el color y lo aplicamos en toda la cuenca del ojo ahora usaremos este color esta paleta es de él aplicar un poco de corrector en mi párpado móvil para a la hora de aplicar el color amarillo que resalte el color y ahora usaré este colorcito como un glitter en el lagrimal vamos a delinear el ojo miren como yo lo hago en esta ocasión no haré un delineado muy largo en esta ocasión lo haré más más cortito es así como yo delineo mis ojos primero se hace la línea luego se va rellenando tiene que quedar la colita afuera muchachos de esta forma chicas miren nuevamente hacemos la línea y en la mitad de la línea vamos jalando hacia adentro fíjense en la mitad de la línea jalamos hacia adentro fíjense en la mitad y vamos engrosando según el gusto y rellenamos usaré este lipstick este otro lipstick y finalmente este lip gloss para darle brillo estoy aplicando un poco de polvo compacto en mi cara ahora aplicaré el corrector de ojero ya sea para que el maquillaje quede limpio o para ocultar algún defecto delineo mis ojos voy a usar este iluminador de l'oreal en lo que me llega el de beca que lo manda a pedir estoy aplicando bronceador y ahora el rubor ahora aplicaré estas pestañas postizas son de la marca de Kiss y me encantaron muchachas miren la encontré muy fácil de aplicar y también se sienten muy bonita en el ojo no se sienten pesada ni se sienten mal ni nada por el estilo son muy 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 prácticas a mí me gustaron mucho con la ayuda de la pinza me voy ayudando finalmente aplicar esta mascara esta es la que yo estoy usando ahora mismo aunque yo no tengo preferencia yo uso de todo todo lo que me ponen enfrente yo lo uso lo trato un poquito más pestañas postizas me encantaron muchachas mucho gusto y bueno pues todo este maquillaje no se olviden compartirlo con sus amigos mi canal si no están suscritos le mando un beso un abrazo un abrazo